Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption 2 que me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas de hablaros Y es muy, 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 muy importante, de hecho me faltan los muys, me podría tirar una tarde entera diciendo muy, 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 muy Básicamente chicos, vengo a traeros una noticia muy importante y antes de empezar a hablaros de ella, me gustaría invitaros a hacer dos cosas que no cuestan nada Lo primero de todo es que si no estáis suscritos os invito a que os suscribáis y me deis una oportunidad a ver si nos vamos acercando poquito a poco a esos 39.000 o 40.000 suscriptores Que no estamos muy lejos y en segundo lugar me gustaría que comentéis, comentéis cualquier cosa, lo que opinéis, todo lo que se os venga a la cabeza al escuchar lo que vengo a deciros en este vídeo Incluso me interesa leeros lo que habléis entre vosotros, de verdad, porque hay veces que os montáis unas conversaciones muy interesantes Entonces, básicamente, los que no me sigáis o no hayáis visto los vídeos de las últimas semanas, hace, si no recuerdo mal, hace una semana y media os traje una noticia Os hablaba de las últimas noticias de Red Dead Redemption 2 para PC En ellos os mencionaba un proyecto llamado Bonner, que básicamente se trataba de un problema que había habido, bueno, más bien que había ocurrido con el gobierno australiano Que había echado para atrás ese proyecto Bonner y se hablaba que muy probablemente fuese algo relacionado con un DLC para este Red Dead Redemption 2 Cosa que ya descartamos de por sí, porque la semana pasada no os traje un vídeo de esto, porque no me dio tiempo, porque ya sabéis que ando con cositas La semana pasada se salió una entrevista, que ya os hablaré de ella más adelante, en la que comentaban que ahora mismo no estaban desarrollando nada de nada con un DLC de Red Dead Redemption 2 Así que eso lo descartamos Y en segundo lugar, teníamos el Red Dead Redemption 2 para PC ¿Qué es lo que ocurre? Que no solo esto, luego fueron sacando una serie de filtraciones Luego fueron sacando de los archivos que se encontraban, bueno, de los archivos del código que se encontraban en la página de Social Club Que ya sabéis que es donde se mueve todo el tema de iniciar sesión y todo eso de Rockstar, ¿vale? Del GTA, del Red Dead, tal En Social Club se encontraron los trofeos equivalentes a los que encontramos en Playstation o en Xbox Live para PC Luego se empezaron a encontrar una serie de insignias preparadas como si fuesen para Google Stadia Cosa que también podría llegar a ser para PC O sea, íbamos viendo una serie de indicios que nos indicaba que se acercaba algo relacionado con PC Y por último, yo creo que ya este es la mayor chivada que nos ha pegado Rockstar en plan como Oye chicos, que se viene algo, ¿eh? Que os lo traigo, que viene Nos pusieron el Rockstar Launcher Me imagino que no era lo más correcto sacarlo junto con el juego Así que lo han ido sacando antes para que la gente ya vaya testeándolo y ya preparar la masa De descargas que se va a venir con el próximo Red Dead Redemption 2 para PC Chicos, como estáis escuchando 100% real no fake música sin copyright bajo las escaleras de espaldas De verdad, esto que os estoy comentando es 100% oficial Se viene Red Dead Redemption 2 para PC Me hace una ilusión que no os podéis hacer ni me dio la idea Es uno de mis juegos favoritos Y ya os hablé que yo andaba en el proceso de cambiarme de PC Porque ya sabéis que mi PC anterior era una patata ¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy mismo, este mismo vídeo Mi primer vídeo con el nuevo PC Es este Me he comprado un señor PC Con el que vamos a poder jugar a Red Dead Redemption 2 en PC A la calidad top ¿Que salen mods? Aquí lo veremos chicos, en el canal Todo, o sea, me hace una ilusión increíble Os estaréis preguntando, vale ¿Y cuándo hostias llega a este Red Dead Redemption 2 para PC? Exactamente el 5 de noviembre De otra forma dicho El mes que viene, vale O sea, exactamente dentro de un mes y un día Nos encontraremos con eso Luego hablan de que, pues bueno Las precompras de Red Dead Redemption 2 para PC Comienzan a las 11 am Bueno, supongo que no será la hora de aquí Pone 11 am ET Que no sé exactamente qué hora es El 9 de octubre, vale O sea, a partir del 9 de octubre Y lo que se podrá conseguir con eso Hasta el 22 de noviembre, vale Entre el 9 de octubre y el 22 de noviembre Podremos conseguir una oferta Por tiempo limitado De dos títulos gratuitos Para PC De Rockstar Games Entre los que se encuentran Grand Theft Auto 3 Vice City San Andreas Bully Lanoir Y Max Payne 3 Oye Ojito Que yo hay varios de ahí que no he jugado Como el Max Payne y el Lanoir No los he jugado Y el Bully si me lo pasé Pero ahora mismo no recuerdo exactamente cómo era Y bueno ¿Qué es lo que ocurre también? Que todos los que Bueno, los que hayamos Precomprado el juego Tendremos un prepedido Un bono, más bien De 25 lingotes de oro Para Red Dead Online ¿Vale? También se podrá comprar en Steam Más tarde En diciembre, ¿vale? Para los que paséis ahí De tener 20.000 launchers En diciembre Se encontrará Y bueno Pues bueno Luego comentan que a partir del 9 de octubre Se empezarán a ver las nuevas Capturas de pantalla Porque sabéis que es lo que ocurre Que con Red Dead Redemption 2 PC Va a presentar Una serie de mejoras gráficas Y técnicas Que van a mejorar la experiencia Así que ¡Vamos a flipar! ¡Es que vamos a flipar! ¡Me cago en mi! ¡La hostia! ¡Qué ilusión me hace! Así que nada chicos Me gustaría de verdad Muy importante Conocer lo que tenéis que decir Y os dejo la noticia en la descripción Por si no me creéis Y igual me decís ¡Sabi tío! ¡Te lo estás inventando! No No tengo tanta imaginación ¿Vale? Así que nada De verdad Ya os traeré Ya os hablaré del nuevo PC Que me he comprado Más adelante Ya os traeré más cosas De Red Dead Redemption 2 Para PC Cuando salgan Pero de verdad chicos Me hace una ilusión Que no os hacéis a la idea Que ocurra lo que va a ocurrir Así que nada Nos vemos en próximos vídeos chicos Like y suscribiros Si aún no lo estáis Y nos vemos próximamente ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!